¿Qué onda amigos de Porterología? Bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí estamos, otra vez ya regresando El primer video del año Y pues quería empezar con esto Porque ya tenía un montón de tiempo Sin hacer este video Y la verdad es que para este año me he propuesto Hacer por lo menos uno al mes Digo, vamos a ver si sale Pero lo trataré de actualizar mucho más seguido Porque si es cierto que uso cosas Y uso cosas y uso cosas Entonces esta es como una versión general De lo que más usé Entre diciembre y estoy empezando a usar en enero Este es el que hay en mi maleta de portero Versión partidos y entrenamientos realmente de los dos Porque lo que van a ver lo usé en las dos cosas Y pues bueno, ahora sí Sin más, vamos a ver Antes de empezar Si no conocen esta serie Es el que hay en mi maleta Realmente vemos lo que he estado usando Como dije, en este mes En estos últimos meses En general lo que más he estado usando Lo que más me ha acomodado Y realmente es un poco para mostrarles Yo que uso en mi día a día O sea, realmente pues yo les puedo decir reviews de guantes Les puedo recomendar guantes Pero pues esto es lo que yo he estado usando últimamente Y es mi gusto Ya saben que cualquiera tiene sus gustos Y la pregunta del día me parece que es que ¿Tú qué usas en tu maleta? Por favor déjame en los comentarios En esta serie veremos tacos, pantalones, playeras Incluso dos pares de guantes Eso será en todas las series Entonces si te interesa esta serie Por favor dale me gusta Vota que sí Si te interesa vota que no Si no Y déjame en los comentarios ¿Qué te parece? Para seguirla haciendo como dije Más seguido Entonces pues sin más Vamos a meter todo de vuelta a la maleta Y vamos a empezar Como pueden observar realmente Empezando por la maleta Es la de siempre Común y corriente Realmente nada más Me acomoda mucho Porque ni es tan grande Ni es tan chiquita Entonces me cabe realmente lo que necesito siempre Y pues vamos a empezar por este compartimento Siempre llevo una baraja de cartas Saben que me gusta hacer magia Una botella de agua No puede faltar Es evidente Y me parece que nada más Está lleno de caucho acá Vámonos por este lado Y aquí es donde guardo los tapes Este es una tela adhesiva De SP Pero hay de muchas otras marcas Incluso la puedes comprar Sin ningún problema En una farmacia Y sale Me parece barato Muy cómoda Es lo que uso para los dedos Así que ya pronto Ya pronto estarán viendo un video De cómo vendarse los dedos Con tela adhesiva Ese va a estar bueno Luego viene el pre-tape Que es de toda la vida Siempre lo uso Es un poco caro Entonces procuro solo usarlo En entrenamientos fuertes Y en partidos Y luego viene el tape Es un rollito Que ya lo tengo medio gastado Pero todavía me queda Bastante Es algo que yo siempre recomiendo Vendarte Por lo menos cuando vayas A entrenar de portero Cuando vayas a jugar La verdad es que Las lesiones son algo Que te suelen dar en la madre Y pues a los que realmente Nos gusta jugar Si te pega O sea Realmente no jugar Te deja parado No es chingón Pues es una manera De tratar de prevenirlo Por lo cual yo invito a todos A que tratemos de usarlo Nos vamos a No, no, no Nos vamos a este compartimento Y aquí tenemos Los tacos Son unos Adias Predator Pro 18.1 Como saben Había estado usando Estos Y realmente se me hace una maravilla Pero en un partido Me tronaron las agujetas Un brother me pisó Y valió madres Entonces me estoy tratando De conseguir unas especiales Porque no todas caben En estos pinches Es por eso que he estado usando Estos Y sin duda A mi me encantan Realmente lo recomiendo Bastante Es un zapato Muy cómodo Que se te ajusta muy bien La botita no es nada Alta ni incómoda A comparación de las de Nike Me parece que la tracción Es muy buena Para pasto sintético Incluso me ha acomodado Bastante bien Entonces Punto a favor A estos tenis Hace mucho No hacemos reviews De botas Vaya De zapatos de fútbol Así que si te gustaría Más de eso En este año Por favor déjame En los comentarios Y cuáles te gustaría Para yo también Empezar a ver Y pues darle con todo Los cerramos Y vamos a abrir esto Lo primero que hay arriba Digo saben que no son muy ordenados Son estas líqueras de Rinat Sin duda son una pinche maravilla De verdad O sea me parece Increíblemente cómodas Y sumamente baratas Me parece que están entre 400 y 500 pesos Esto es realmente Pues no te protege mucho Sin embargo La de la rodilla Me parece que si te hace un buen paro Se rompe Pero pues ya llevo 7 meses usando La en pasto sintético Entonces pues La verdad es que Se aguantan bien Esta si se ha dado Sus madrazos Pero ha aguantado Y lo como es que es líquera líquera No es de esas líqueras Que te cuelgan Es pegada Y a mi se me hace Súper cómodo Jugar con Bueno Prendas de compresión Entonces pues yo creo Que viene ahí Y luego Pueden observar Que es nuevecita La he usado como 7 veces Nomás Y realmente Pues esto Está bien Y se lo quito Que es la playera de entrenamiento Del PSG Pero la versión con Michael Jordan Está bonita realmente El color Me gustó muchísimo Y es lo más cómodo Que pueden observar Realmente Es muy caro este material El vapor knit Pero en realidad O sea te lo juro Está comodísimo Para entrenar Me parece Muy muy chingón Compresión de manga corta abajo Y realmente Se complementa Excelente Y los putazos Le ha aguantado bien Realmente no tiene No tiene ningún rasgón Entonces pues punto a favor A esto Ojalá me dure Porque pues así me costó Luego estos pescadores Que sin duda es Estos y los de SP Son los más cómodos Yo siempre he usado pescador Me costa mucho trabajo Usar pantalón largo Pero realmente Creo que son Muy cómodos Siempre me pongo La líquera Y otra líquera más dura Porque tengo un problema Aquí en la cadera Y me duele mucho al caer Entonces me pongo Dos líqueras antes de esto Y sin ningún problema Es compresivo Aquí Pero mucho más suelto De este lado Y eso me parece Súper cómodo Realmente Muy chingones estos Y son relativamente baratos Me parece que cuestan Alrededor de 500 pesos Y te duran un chingo Pero un chingo Luego viene Esta camisa Esta camisa Del port Que realmente Me gustó bastante Y me ha acomodado muchísimo Y la he estado usando Para entrenar Porque Pero me parece muy cómoda La verdad es que Casi nunca uso Playeras de equipos Y esta que me la trajeron Me gustó muchísimo Y ya saben Con playera de compresión Abajo Y unos manguitos Excelentes Luego viene La playera de compresión Que uso de manga corta Es una Nike Pro Súper cómoda La conseguí Bastante baratita Ahí en Tijuana Entonces pues Muy chingona Luego Vamos avanzando Y he estado utilizando Estos Fíjate que curioso Porque ustedes saben Que me encanta usar Jugar con calceta cortada Pero me ha dado la tarea De ver Que pedo Que Cuál es la diferencia Y fíjense Que entre los Nike Crew Y esta parte Del calcetín No hay ninguna diferencia Realmente me parece Jugar con estas Hay veces que Realmente me va a flojer Hacer todo el desmadre De la calceta cortada Y juego así Y no he tenido ningún problema De hecho esta es la única calceta Que no tengo cortada O sea Los invito a que lo Que lo intenten Si tienen estas calcetas Nike Con las Adidas Me parece que en el pie Se hacen unas costuras Ahí medio extrañas Y no se me hacen nada cómodo Pero con las de Nike Sin problema Y realmente Las largas a mi me acomodan muchísimo Porque siempre me las pongo En las rodillas Y para evitar cualquier desmadre Cuando Pues me agacho Aunque tengo el pantalón Esto es siempre un ex Luego se viene esta Como entre comillas Bufanda de Keeper Sport Súper cómoda Sobre todo para los finales de diciembre Que es un chinga madral de frío Realmente No la sentías Esto nomás lo apretas un poco Y ya quedó Buenísima Sin duda Es una inversión que he hecho Y que no me arrepiento de nada Llevo dos años usándola Y estos son unos guantes Pre guantes O sea a ver Está muy chistoso Te pones el guante Este guante Ahí está Te pones así este guante Y realmente te sirve esto Como protección Estás súper curioso Y aquí encima Te pones el guante normal Y ya así juegas Y es para el frío Y solo Lo uso pocas veces Porque esto si cubre Una buena parte de la mano Y cuando son apretados Los guantes no quedan Pero cuando lo uso Realmente te echa un parote Para el frío Y para la muñeca Entonces también Buena inversión que hice ahí Keeper Sport me parece Que tiene accesorios Muy curiosos Como estos dos Pero sin duda Muy útiles Sobre todo en lugares Que vives con frío Aquí realmente no hace mucho frío Pero en la noche A la hora que entreno Si baja tantito la temperatura El otro guante El Club Club Mega Grip Que me parece que sirve Perfecto La primera media hora Luego ya después Es lo mismo O sea le tienes que volver a echar Pero pues no estás ahí En el partido Ni en el entrenamiento Pero la primera media hora Sirve excelente Luego vienen mis espinilleras clásicas Realmente Son unas Mercurial Light No tengo nada espectacular En espinilleras Porque pues digo Me acomodan Llevo como dos años usándola Y pues está bien Tengo unas así Y unas azules igual Y esta madrecita Que igual A mucha gente se le hace incómoda A mí se me hace de lo más cómodo Porque no se me mueven Siempre me pasaba De que despejaba Y se movía Y pues ahí me tenías como pendejo Tratando de acomodarme Y me parece que es todo Y venimos a los guantes Estos ya los habían visto venir Desde hace muchísimo Son los HO Supremo Pro Ya tenemos una review Si la quieres checar Creo que Wow A mí me encantan O sea realmente Los he usado muchísimo Y sí están un poco gastados Pero no están tan gastados Y le he dado muy buen uso Y el agarre De lo mejor Realmente HO Soccer Con este guante Me parece que logras increíble Logra cosas increíbles Y eso que no estuvo en el top 5 Pero es de lo que más he usado Sin duda HO excelente Excelente Muy bien Digo no son los guantes carísimos Pero sin duda Tampoco son los guantes económicos Pero si te los puedes permitir Sin duda ve por estos Que son muy buenos Y acabamos La lista Con los SP No Walls También ya tenemos review Y creo que Muy bien O sea Me parece que esto Este guante no te va A defraudar En ningún sentido Creo que SP Se la mega rifó Ya tenemos una review Con todas las características Está aquí abajo en la descripción Entonces pues Si lo quieres ir a checar Ahí estará Sin duda SP Muy bien En Twitter Si me sigues en Twitter Estaré poniendo Todo lo positivo Y todo lo negativo De un guante Estilo review Mucho más específica Ya lo hicimos con esto Y pues eso es lo que Estaremos haciendo Con los demás guantes Así que sígueme en Twitter Arroba Porterología Y creo que es todo Realmente aquí hay puro caucho La neta Es una maleta Sólida Me parece que tengo He estado usando cosas Que bueno Como saben Uso Trato de usar siempre Pues las cosas Que más me han estado Acomodando Entonces pues Esto es lo que más me ha acomodado Si tiene alguna duda Déjame en los comentarios Y pues Si realmente te interesa Como les dije al principio Esta serie Por favor Dale like Y bueno Suscríbete al canal Y coméntame Para seguir haciéndola Porque si no les interesa Bueno Podremos darle a otras cosas Estamos en el inicio de año Realmente les deseo lo mejor Les mando un gran abrazo De Porto a Portero Y pues nada Nos vemos Esta semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!